La Guardia Nacional de Puerto Rico se convirtió en sede y punto de encuentro entre los veteranos de guerra que participaron en el conflicto entre las dos Coreas en la década del 50, y la representación de la Orden de Budistas Yoige, quienes viajaron desde Corea del Sur a esta isla del Caribe con el fin de dar apoyo a aquellos veteranos del Regimiento de la 65 de Infantería o Ingeniers que participaron en aquel conflicto. Me gustaría aprovechar este momento para expresar nuestra solidaridad hacia las víctimas que perdieron sus hogares durante y después de los huracanes Irma y María y expresar nuestro tropezar por los fallecidos durante y después de los huracanes en septiembre de 2017. Dijo que el pueblo de Corea del Sur se horrorizó por el daño que los huracanes Irma y María provocaron en la isla. La delegación budista reconoció que fue mediante este evento ciclónico que conocieron sobre el sacrificio que estos veteranos hicieron por aquella nación. El dijo que él se sienta que no se sienta que no se sienta que no se sienta. Siente aquí como mi país, como Corea, que hay gente bien humilde también, como coreano, y que es un país bien bonito, igual que Corea. Y también que se sienten los huracanes que se fue, que se fue a Corea para la guerra. Él recuerda que el coreano, el país Corea, bien bonito, si pasa algo otra vez como quiera, y ellos van a estar ahí nuevamente. Me trajo muchos recuerdos porque allá se veían, se veían los monjes, ya mientras estaban en la guerra se veían, sí, se veían, se veían, sí. Y hasta conocí uno por allá, los nombres no me acuerdo, pero los que están aquí pues parece que yo les caigo bien porque de seguida me abrazan y uno de ellos me dijo échate para acá para que te retrates conmigo. Nos están reconociendo a nosotros como héroes y por eso ellos nos están ayudando a nosotros, porque nosotros les ayudamos a los coreanos de Corea del Sur a salir adelante por la democracia. Cinco veteranos recibieron ayuda directa de la fundación Amigos en el Camino, creada solo para este propósito. Desde hace muchos años, coreanos que residen en la isla han tenido fuertes lazos con estos veteranos de guerra. Son ellos quienes se han unido al esfuerzo de la delegación de monjes budistas, que representa uno de los credos predominantes en aquella nación. Me siento muy bien porque nuestro héroe merece el reconocimiento de todo el mundo coreano. Son muchas gracias por estos veteranos de Puerto Rico, los veteranos de Coreano, son muchas gracias, muchas gracias. Son muy felices de estar aquí y honorar a nuestros veteranos de Coreano. También participó el procurador de los veteranos Agustín Montañés. Es un honor que un grupo de personas que viven al otro lado del mundo, en este caso Corea, vengan aquí a reconocer a nuestros veteranos de la guerra de Corea. Reconocerlos y venir con la intención de ayudar a los mismos debido a las situaciones que ocurrieron durante el paso del huracán Irma, los huracanes Irma y María. Así que tenemos que sentirnos orgullosos. La mañana visitaron este camposanto. Se trata del Cementerio Nacional de Veteranos en Bayamón. Y es que en aquel conflicto fue en donde sobre 3.500 soldados perdieron sus vidas, más de 3.000 resultaron heridos en combate. La visita a este cementerio fue una simbólica por parte de estos monjes budistas, quienes levantaron en Corea del Sur sobre 300.000 dólares para ofrecer alguna ayuda directa a aquellos veteranos que son aún o fueron damnificados por concepto del impacto de lo que fue el huracán María. Jorge Negrón y Félix Alemán para Noticias 24-7.